Personal de salud insiste en la importancia de la colocación de refuerzos en niños contra el COVID. ¿Cómo viene esta vacunación COVID en menores? Bien, por el momento la verdad que es bastante lenta. Hay un flujo de pacientes, pero no el que uno pensaría que tiene que haber. Es muy poca la cantidad de gente. No podría decir el número general de la ciudad, porque lo que nosotros podemos decir son los que llegan a nuestro hospital, que la verdad que son muy pocos. Nosotros tendremos de los que estamos haciendo, no llegaremos al 10% de los que hacíamos. Verdaderamente hoy es la única protección que tenemos, que es muy necesaria. Es necesaria la vacunación de los chicos tanto como la vacunación de los padres. Que esa es la protección que tienen los chicos, sobre todo los menores de 6 meses. Que todo el ambiente esté protegido por la vacuna hace que el chico también esté protegido. Y yo creo que de eso también nos hemos olvidado, que todos tenemos que estar vacunados. Porque la mayoría no hicimos dos o tres dosis y después dejamos de hacerlo. Yo creo que hay que recordarle, o todos tenemos que pensar lo que fue la pandemia. Lo que la mayoría ya dice es como que esto ya pasó. O sea que ya como que, lo toman como que en este momento ya no es necesario vacunarse. Cosa que no es cierta. O sea, cuando uno empieza a bajar el índice de vacunación, vamos a empezar a tener problemas de nuevo. Es importante completar los esquemas de vacunación. A fines de prolongar la protección contra internaciones, formas graves y complicaciones por la infección del COVID-19. Generalmente acá en el hospital lo que se hace es cuando se viene por una vacuna, se trata de completar todo el esquema de vacunación. ¿En qué dosis se están colocando menores y en dónde? La dosis de menores son de seis meses a tres años, que esa está por llegar ahora. Y los mayores de seis años se está colocando la dosis de la moderna y se colocan acá en el hospital de las ocho de la mañana hasta las catorce.